La reciente declaración de fiebre aftosa en Marruecos ha obligado a nuestro país a prohibir la entrada en España de animales vivos y productos cárnicos de las especies bovina, caprina, porcina y ovina, debido a que el virus puede propagarse rápidamente a través de productos procedentes de animales infectados y de objetos inanimados contaminados, incluidos medios de transporte como los vehículos de ganado. También se prohíbe la entrada de paja y heno. Las medidas restrictivas vienen recogidas en el Boletín Oficial del Estado de hoy viernes, con efecto de aplicación a partir de este sábado. El Ministerio de Agricultura no solo prohíbe la entrada de estos productos en Melilla, también queda restringida la salida de animales y productos cárnicos desde nuestra ciudad a la península. Quedan excluidos de esta restricción los elementos procedentes de la pesca y la acuicultura. El Boletín Oficial del Estado también establece que las compañías aéreas y navieras que operen entre Melilla y la península deberán disponer en sus medios de transporte de recipientes estancos para la retirada de productos de origen animal que pudieran llevar sus clientes, de manera que se puedan eliminar antes de entrar en territorio nacional. La fiebre aftosa es una de las enfermedades más contagiosas que se conocen para el ganado bovino, ovino, caprino y porcino, y su propagación es especialmente rápida. La fiebre aftosa es una de las enfermedades más ge chatas.